¿Qué tal están? Ya estamos listos para hacer nuestras mediciones de diodos a esta pequeña fuente de alimentación conmutada que nos puede dar en la salida, pues 12 volts, tenemos tierra, tenemos menos 12, tenemos dos salidas de 5 volts que en realidad es la misma, por acá se ve, es la misma salida pero nos puede dar más corriente y tenemos para hacer las mediciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 diodos rectificadores entonces vamos listos ya a poner nuestra función de diodo en el multímetro, todo bien bueno recuerden que hay que empezar a buscar lecturas, como ustedes ya saben los diodos usualmente nos dan una lectura alta y una baja, una de menos de 0.7 volts y una pues que usualmente se ven como si no juntáramos las puntas como si no estuviéramos midiendo nada, entonces vamos a empezar por el primero vamos a poner las puntas aquí, 0.535 y al revés, nosotros vamos a ver como no hay ninguna medición, o sea es una medición alta, está bien siguiente diodo, vamos a buscar el cátodo en el negativo vamos a hacer nuestra medición 0.530, eso es correcto porque está en polarización directa y al revés no debemos de tener nada, muy bien, segundo diodo que está en buen estado vamos con el tercero, en este caso tenemos cátodo a la izquierda entonces 0.524, perfectamente y al revés, debemos de tener igual una lectura alta cuarto diodo vamos a ver, 0.529 y al revés, nada bueno, recuerden que en este tipo de fuentes primero se rectifica y después se filtra a diferencia de las fuentes reguladas donde primero va el transformador luego se rectifica y luego se filtra pero aquí estos cuatro diodos que forman el puente vienen directamente desde la red bueno, vamos entonces con este que tenemos por acá en medio de hecho tenemos dos en medio y tres con este, entonces vamos con esos a ver, en este a la izquierda tengo el cátodo entonces vamos, 0.475 bien al revés vamos a tener una lectura alta entonces este diodo también lo ponemos como que está en buen estado vamos con el de en medio cátodo a la izquierda vamos a poner el multímetro 0.400 a ver, quito mis manos un poco 0.443 y al revés y al revés tenemos 0.841 más o menos bueno, en este caso aquí podríamos pensar o tener dudas aquí a lo mejor en que no sirve entonces vamos a dejarlo para que lo revisamos a continuación el de en medio y mientras seguimos es más de una vez el senar que está aquí aquí hay un senar también 0.625 y al revés ya saben que debe dar algo infinito bueno, hay otro diodo aquí que es el de la orilla cátodo a la derecha 0.445 está bien y al revés nos debe dar una lectura muy alta entonces nos faltan tres más de estos dos que tenemos acá en uno tengo cátodo a la derecha entonces vamos a ver estos diodos son los que forman parte del secundario de ese transformador punto 436 y al revés tengo ok sí, alta la lectura entonces ese diodo está en buen estado de una vez el de abajo que está ahí al lado de este diodo cátodo a la izquierda no llego ahí está punto 442 y al revés los debo tener aquí una lectura sí, alta de acuerdo esos movimientos que hizo son por los capacitores que tiene asociados se llegaron a cargar y por eso se ve ese movimiento luego tenemos este diodo que es el de alta corriente que tenemos en la salida bueno como no puedo llegar desde arriba es este hasta aquí desde abajo vamos a medirlo si les parece bien entonces vamos a la parte de abajo entonces en una lectura tengo punto 120 y al revés punto 120 bueno hasta aquí punto 153 153 bueno hasta aquí miren de los 10 diodos que pasa aquí de los 10 diodos tenemos como digamos que desconfianza en 2 quedamos en que este es 1 y quedamos en que este grande es el otro que tenemos ahí desconfianza cuando tenemos ese tipo de dudas lo que tenemos que hacer es retirar el diodo de la tarjeta entonces lo vamos a quitar para poder salir de esa duda en el caso del diodo de en medio por arriba se ve que hay un capacitor entonces si volteamos la tarjeta nos damos cuenta que tenemos el diodo aquí y el capacitor acá entonces este capacitor de alguna manera pues está influyendo en la medición por eso es que retirarlo y en el caso del diodo de alta corriente que tenemos aquí pues está asociado con el con la salida del transformador entonces bueno lo que tiene alrededor influye entonces les digo cuando duden hay que retirarlo entonces vamos a retirar este diodo que quedamos que era el de en medio voy a enfocar un poco mejor ahí se ve entonces lo vamos a retirar ahí todavía no sale ya salió y yo creo que ya que estamos de una vez con el cautín de una vez el otro entonces vamos con el diodo con este vamos a retirarlo de una vez vamos a desvoldarle aquí bueno aquí en este caso como este es un diodo más robusto voy a usar las pinzas para desvoldarlo entonces voy a poner tomarlo de aquí y listo ya está desvoldado entonces vamos a hacer las mediciones ahora sí para salir de las dudas pues primero con el de en medio que es el G por ahí fue el primero al que llegamos tengo cátodo a la izquierda debería de observar una lectura aquí baja vamos a ver 0.43435 y al revés ya estando libre de ese capacitor pues ya deberíamos de tener una lectura muy alta entonces ahí está haciendo inclusive un mejor contacto entonces a pesar de las dudas que teníamos ese diodo está en buen en buen estado sin buen funcionamiento no hay ningún problema con con este diodo vamos con el diodo grande entonces aquí tenemos este terminal abajo y el cátodo arriba entonces aquí tengo punto 130 y al revés voy a poner la punta negativa en la parte de abajo tengo la lectura ahí está tengo la lectura pues infinita bueno entonces en realidad este diodo el grande está bien tenemos tenemos una lectura baja y una lectura alta lo que pasa que este diodo es de alta corriente o sea que tiene una caída de tensión menor eso es normal en los diodos que son para 3 5 amperes como este caso es normal que tengamos la lectura en lugar de punto 525 o punto 530 tener una lectura y lo vamos a volver a ver una lectura mucho más baja pero lo importante es que al revés tenemos de todos modos la lectura infinita entonces en este caso está en buen estado pues entonces esto es lo que tenemos que hacer buscar una lectura alta una baja y en caso de que tengamos dudas hay que retirar el componente al menos una terminal para poder determinar si el diodo está en buen estado yo me despido les mando muchos saludos que estén bien y hasta un próximo video